¿Cómo se realizó el sorteo de 6 entradas? ¿Quiénes fueron los contribuyentes que ganaron? Bien, los nombres de los contribuyentes son Burgos Gabriela, de Barrio General Belgrano, López Carlos, de Barrio Santa Bárbara, Pistone Bernardino, de Barrio Paso de Jama, Toconás Nicolás, de Barrio General Güemes, Hinojosa Jorge, de Alto Pálpala y Colque La Fuente Hilaria, de Barrio también Alto Pálpala. ¿Ya se estuvieron acercando la gente? Así es, ya uno de los beneficiarios vino a retirar hace minutitos nada más su entrada, contenta, gracias a Dios. ¿Hasta cuándo pueden retirarla? Y hasta mañana, hasta las 13 horas, pueden retirar su entrada. ¿Se van a continuar haciendo estos tipos de sorteos? Así es, la idea es buscar un modo de premiar al contribuyente, al buen contribuyente que entiende que con su aporte podemos crecer como municipio.